¿Cómo es eso, Manolo? Bueno, no sé, ¿tú eres el que me va a decir? Batatas. Saludos, licenciado. Ya me diste el que esforzado, pero nada, así que lo que pasa es que el video de ayer lo llamé batatas políticas, batatas legislativas. Porque eso es lo más que hay en la legislatura. Digo, en todo el gobierno realmente, pero la legislatura es lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué es así? Bueno, por muchas razones. Primero, pues, lo que salió ayer la noticia de todas estas medidas, solamente el 14% de las medidas que salen como resolución para que se investiguen, realmente se investigan al final. Lo único que quiero resaltar de esa medida es la comisión de Tata Charbonnier, que ella, pues, es pro mujeres, pro muchas cosas. Y entonces la compusieron cuatro mujeres de diferentes partidos. Había unos problemas que todavía hay y siempre han existido, de los problemas que hay con la ley 54, si realmente la ley es efectiva o no. Entonces, se mandó a investigar, se dice que cuando tú vas a someter una medida, debes tener el aval del presidente o la presidenta de la comisión, porque el presidente y la presidenta, pues, usualmente, pues, tienen más control. Es el que pone las cosas en el flore y tiene ciertas ventajas sobre los demás. Y esa medida nunca se tocó. Y la presidenta era Charbonnier. O sea, que da curiosidad que aboga por cuestiones de mujeres. Cada vez que mataban a una mujer, se reunían. Mira, mataron a fulana. Vamos a ver cómo bregamos con esto. Y ahí se moría. Y al día de hoy, desde 2017 a la fecha, no se ha hecho nada con esa investigación. No sé si es porque no le importa, que es lo más probable. No sé si es porque alguien le preguntó, que es posible que algún área de la sociedad le preguntó, no supo cómo contestar, mandó a hacer una investigación. Puede ser que no tengan la data, que yo dudo que la tengan. Y, pues, lo dejan ahí en vez de tratar de reforzarlo. Así que por eso es que son batatas, porque se meten 588 medidas y solamente han resuelto 88 de todas esas. Y esas son de las que van a resolución. Ahora, ¿qué ha pasado en el día de hoy? Han ocurrido dos cosas importantes. Digo, unas cuantas. Está bien interesante la prensa hoy, pero hay dos problemas. Educación y corrección. Yo, pues, tengo información que la quiero sacar a la prensa y estoy tratando de comunicarme con diferentes medios que quieran hacer más investigación. porque, pues, yo tengo un caso ahora mismo criminal del cual no puedo hablar. Cuando termine con él quererme, que le voy a decir cada detalle de lo que ha ocurrido, que es una barbaridad. El sistema, nuevamente, lo reafirmo, no funciona. Y dentro de contro de corrección hay un montón de irregularidades. Por ejemplo, cosas médicas. Tienen cáncer. Tienen que ir al oncológico. Tienen que ir cada tres meses, un ejemplo, o una vez al mes. Pasan los meses y no los llevan. Las comidas especiales que tienen que tener. O órdenes que le da el juez o la jueza. Mira, tienen que traer a fulano, a tal médico. Y se pasan la orden o la sentencia o la orden por donde no les dé el sol. Entonces, cuando vas a corte, la fiscal dice, pues, juez, pues someto otra vez la orden para que hagan caso. Pero es que no hay que someter la orden. Ya se sometió y no han hecho caso. Y sigue el proceso. Esto es la rama judicial diciéndole qué hacer a la rama ejecutiva. Y la rama ejecutiva haciéndole lo que da la gana. Pues ahora sale lo de los contratos. Un contrato para comidas y otras cosas más de 300 millones de pesos. Dólares. Supuestamente se gastaron 80 millones adicionales a lo que ya se estaban gastando con la otra compañía. Pero en esta ocasión están dando unos servicios adicionales. Se está impugnando en el apelativo. El apelativo lo que está haciendo es que está mandando todo de nuevo para la instancia para que se resuelva. Cuando de la evidencia se puede entablar que han habido ciertas irregularidades de parte del gobierno. Porque nuevamente, no es idéntico como pasó con educación. Pero yo estoy a cargo de la subasta. Y yo llamo y digo, mira, ¿qué hago? ¿A quién cojo? ¿Por qué lo cojo? O porque hay unos intereses envueltos que siempre los hay. Conflictos. Y entonces, pues, se le da la preferencia a una compañía. Pues ahora están impugnándolo. Veremos en qué queda eso. Pero es bien alarmante porque son 300 millones de dólares. Y son servicios que no necesariamente se lo están ofreciendo correctamente a la población. El sistema de corrección es un sistema rehabilitador. Como todos los otros embustes que nos meten todos los días. ¿Verdad? Porque no es rehabilitador. Tú caes en la cárcel y tú sales. Si tú te metías marihuana, vas a salir metiendo tu heroína. O crack. Porque eso es lo que hay en la cárcel. Y así que lo que hay y los trafican. ¿Entiendes? Y luego aquí los celulares, si te caga un celular, te caben otras cosas. Y parte del problema es ser los mismos de corrección que permiten que eso ocurra. Incluso a mí me han llamado a corrección y yo le digo a la persona que está en Máxima. Le digo, mira, ¿para qué tú me quieras aquí si tú sabes más de esto que yo? Porque él es el que creaba todo. Y me dice, bueno, porque es que nada más que tú vengas para acá, me hacen caso. Porque si yo estoy aquí, ahora mismo sentado porque tú vienes. Si tú no vienes, me te dejan tirado. Yo traté de hablar con la jefa de esa cárcel, ¿cómo se llame? Fue en Guayama. Creo que era la 500 o la 1000. Creo que era la 500. La 500 o la 1000, no importa. Están en el mismo complejo. La cuestión es que, sí, para que sepan de quién estoy hablando. Y entonces, cuando yo fui allí, me dicen, no, ella no está aquí y se fue. Cuando yo le digo al muchacho cómo es el carro de ella, yo salgo al estacionamiento y el carro de ella estaba allí. O sea, no me quiso dar la cara. Y eso es lo que pasa todos los días. O sea, hay cosas tan sencillas como que la persona, pues, a lo mejor cometió el delito, a lo mejor sí lo dijo y admitió. Pero ya han pasado 10 años, le toca estar en mínima o en mediana, que la gente dice, ah, ¿qué importa? Sí, máxima es una hora de sol al día. Mínima tienes más horas. Créeme que si tú estás encerrado 23 horas solo. Créeme que llegar a mediana es un logro. Y máxime, cuando tú te lo mereces, lo que pasa es que no te quieren hacer caso. Incluso en ese caso era un confinado que ayudaba a otros confinados. Hubo un momento dado que los querían poner a trabajar de gratis en las cocinas. Y él fue el que llevó el caso y ganó. Porque tienen que pagarles. Obviamente, el nene es el patito feo de la cárcel. Y van a hacer lo posible por no ayudarlo. Así que eso es uno de los muchos casos. Otro caso importante es, este, ¿qué es lo que está pasando con la educación? Con la cuestión de la educación especial. Algo similar. O algo bien. Es más, es algo extraño. Porque todavía ni se sabe. Sabes que la Junta recortó un dinero. 120 millones de pesos. Ahí brincó todo. Este, ahora viene Rivera Char y somete una medida para aprobarle 123 millones a educación especial. ¿Qué pasa? Está fabuloso. Qué lindo. Bonito. Pero en agosto. Cuando las clases empezaron hace ya, tú sabes, dos o tres semanas. Porque eso no se hizo antes. Sale ahora relucir que hay unos fondos federales de educación que no se han gastado. Hay 300 y pico de millones de fondos, de dólares en fondos que faltan por usarse. Sí, es hasta el 2020, los pudiesen gastar en teoría, pero aparentemente dentro de esa cantidad hay una cuantía para educación especial. ¿Por qué no se ha usado? Tú puedes buscar 25 excusas. No que eso, porque los fondos, y esto es cierto, los fondos federales tienen un propósito. El propósito que diga la ley. Si tú te dicen comprar lápiz y tú compras bolígrafos, pues te pueden meter preso, porque son lápices. Pero si te dicen que tienen que... Ah, no, porque es que esa medida es para equipo. ¿Y dónde está el equipo? Si tienen los chavos, ¿por qué no está el equipo? Entonces tú tienes una mezcla de un sistema que no funciona, de departamento de educación, que no da para operar porque el 98% se va en burocracia. Que lo que hay que hacer es votar gente y ser más efectivos. Entonces tienes unos fondos disponibles que no se utilizan para lo que tienen que utilizarse, pero entonces están haciendo medio, están haciendo este yuriqueo a la Junta para que den más chavos, tienen que dar más dinero de la legislatura, cuando el dinero, o por lo menos parte de ese dinero está. Y el problema con los fondos federales es que si los fondos federales tú no los utilizas, tú los pierdes. Eso quiere decir que, por lo que estoy viendo, estos piquis se extienden. Entonces, mañana en la sección, el licenciado Alejandro Henry me va a especificar como si yo tuviera cinco años, la diferencia entre una batata y un ñame. Ah, pues seguro, yo la puedo hacer, hay una distinción bien grande. Bueno, bueno, bueno. Pues agradecido, licenciado, por esta participación. Como siempre, mañana estaremos por aquí con nuevos temas. Gracias.